Mira, desde que inició la pandemia, el tema de la, hicimos hacer algo nosotros, ¿no? Y decíamos para la Semana Santa, preparando la Jornada Mundial de la Juventud, que la que hemos preparado tenía que hacerse en San Benito, ya teníamos los afiches, habíamos llevado las invitaciones a muchas parroquias, y decíamos, ¿qué vamos a hacer? O sea, le hemos suspendido, o sea, se ha suspendido, pero no, es decir, no del todo. Algo tenemos que hacer para animar a los jóvenes. Y dijimos, ¿por qué no empezamos a hablar del Evangelio? Del Evangelio diario. Y cada joven, buscamos un joven de las parroquias que pueda hacer su propio comentario y nos acompañe de esa manera, y anime también. O sea, porque vienen normalmente a los padrecitos o madrecitas a hacer una reflexión y dicen, uy, solamente ellos pueden. Pero también es interesante cuando los jóvenes lo hacen. Y vimos eso. Y hemos hecho durante un tiempo, casi toda la Pascua, hemos ido haciendo el Evangelio diario, ¿no? Y fue una experiencia muy linda porque, claro, uno se enriquece también. Mira, uno dice, ah, los padres han leo teología, han estudiado Biblia y estas cosas. Pero cuando uno escucha las reflexiones de los jóvenes, te das cuenta que a veces olvidamos en el tema teológico, digámoslo así, olvidamos algunos aspectos que pueden servir mucho para llegar más a los mismos jóvenes. Yo he aprendido mucho de, todos los días se escuchaba de las reflexiones que mandaban a la pastoral, incluso me lo mandaban en la tarde para ver si no decían alguna herejía, ¿no? Para corregir alguna cosa. Pero ha sido lindo en el sentido de que yo he ido aprendiendo con muchos de ellos, ¿no? Cómo ven ellos también el Evangelio, cómo lo llegan a interpretar, cómo lo llegan a entender, qué cosas, qué aspectos les llama la atención. Y te digo de acuerdo a eso también, yo este tiempo he ido preparando así las homilías de una manera que no tan como, digamos, nos lo han inculcado, sino ver otros caminos a poder entender la palabra de Dios y actualizarla a nuestro contexto y a nuestro ambiente. Y me pareció muy lindo, muy lindo. Después, con la Nacional, bueno, hemos hecho eso y después pedimos a algunos párrocos la Semana de Pentecostés, antes de Pentecostés, desde la Ascensión a que nos puedan acompañar para explicarnos un poco los dones del Espíritu Santo y compartirlo también. Y ya este ultimito, con la Nacional hemos hecho un video para volver a promocionar la exhortación apostólica Cristo vive, poderla entender. Cada jurisdicción de pastoral juvenil de cada diócesis ha hecho un video de un capítulo y eso cada lunes y jueves se va a hacer la presentación, se va a colgar el video. No están los nueve videos, porque son nueve capítulos, están los nueve capítulos. Y el día lunes tuvimos un encuentro virtual también, pude participar de este primer encuentro para hacer la presentación de este espacio en la página de la Pastoral Juvenil Nacional que se llama Navegando Ando. Y después, ahora, ¿qué estamos haciendo? Seguimos con formación en la Pastoral Juvenil. Ya para terminar, cada jueves estamos continuando, miércoles, perdón, estamos continuando con el curso de formación de líderes juveniles con enfoque misionero junto a Merinol, porque habíamos hecho un convenio con ellos, con el Centro Merinol, para poder hacer este curso. Y que empezó muy bien, empezó muy bien, te digo, dos semanas antes de la cuarentena empezó muy bien, después se cortó y todavía no habíamos entrado a cuarentena total, pero ya era difícil hacer reuniones por las noches, porque había horarios a las cuatro de la tarde, si no estoy mal, cuatro o cinco de la tarde, ¿no? Que ya no se podía caminar y estas cosas. Entonces, lo hemos vuelto a retomar, hemos hecho un sondeo hablando con los jóvenes en el grupo, han aceptado muchos hacerlo de manera virtual. Y te digo, es muy enriquecedora. He tenido dos sesiones, la semana pasada y ayer, y han sido temas muy interesantes que, y de los cuales los jóvenes uno dice, bueno, cuando al finalizar dice, a ver, den su opinión. Uno dice, nadie va a hablar, pero hablan dos o tres y dicen cosas muy interesantes. O sea, se ve que el tema se ha entendido. Y ayuda mucho porque también te das cuenta de que al menos de esta manera estamos llegando y formando, ¿no? Sí, es importante. Yo creo que cuando uno dice, hay que cuidar, hay que cuidarnos, primero empieza por uno mismo, ¿no? Cuídate a ti para que cuides a los demás. Protégete a ti y protégelas a los demás. ¿No? Y esto me parece interesante. Me parece importante también para todos los jóvenes. Yo ayer, el lunes, cuando terminábamos y mandaba el mensaje para los jóvenes, le decía, seamos luz, seamos luz en este tiempo, con alegría y mostremos que vivimos en tiempos de esperanza. Que la esperanza no se agote. Porque existe mucha, mucha desesperación y desaliento de nuestra gente. Se escucha cada día en las noticias, que esto en vez de mejorar cada día empeora más. Y claro, escuchas las noticias, bueno, ves las noticias de los periódicos, escuchas las noticias de la televisión y ves noticieros internacionales y te das cuenta que, o sea, no hay luces. Pareciera que no hay luces hasta ahora para enfrentar esto, para hacerle frente y se vienen cosas peores, ¿no? Pero yo no se desalienta. Yo veo gente mayor, a gente de familias, a papás, a mamás, a jóvenes, incluso con mucho desaliento, mucho desánimo. Yo les invitaba a los jóvenes y quiero invitarles también a los jóvenes del arquidiocesis a mostrar esperanza, a mostrar esperanza para hacer luz. Hoy lo que el mundo necesita es luz, es esperanza, ¿no? Y podemos ser esperanza cuando cada uno de nosotros seamos responsables también con lo que tenemos que hacer más ahora. Y de esta manera también a saber transmitir paz, saber transmitir paz. Todos queremos que esto pase, todos queremos que esto pase, pero también es trabajo de todos hacer que esto pase. Entonces nos toca a cada uno de nosotros, ¿sí? Y a los jóvenes de manera particular les invito. No pierdan la alegría, no pierdan la esperanza y seamos luz en este mundo, seamos luz en nuestro país, en nuestra arquidiocesis y hagamos el bien. Busquemos siempre hacer el bien para que el bien también se manifieste entre nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.